Según el encargado de la Autoridad Ambiental, Rodrigo Suárez, situaciones como la de Uruituango han impedido que el organismo sea más diligente en el trámite correspondiente de la autorización o negación de licencias. Internamente ha avanzado al interior de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, sin embargo, está un poco desconectado por razones que me han tenido ocupado en los últimos días. Pero estamos trabajando en ello, pero no me he puesto muy enfrente de eso últimamente. No obstante, el funcionario aseguró que se le dará celeridad a la solicitud de la modificación propuesta por el concesionario Ruta del Cacao para ejecutar un tramo de la doble calzada Bucaramanga-Barranca Bermeja. Considero que va primero el proceso de la Ruta del Cacao y entraríamos a revisar el tema de la Conectante Florida. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene compromisos muy importantes actualmente en Santander con temas trascendentales como el relleno sanitario y las licencias ambientales para la Ruta del Cacao, la Conectante Florida Blanca-Pamplona y un proyecto minero en Sotonorte.